¡Hola! ¿Cómo están mis sirenitas hermosas? Bienvenidas a un nuevo vlog y ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy así hablando frente a la cámara? Por lo general siempre cojo mi cámara y empiezo a grabar así un vlog, pero este vlog es muy especial para mí. Primeramente quería como hacer un tipo de introducción para más o menos contarle de qué se trata. Bueno, como ustedes saben que mi gordo se fue hace unas semanas al Ecuador y grabó su estadía allá en el oriente donde yo soy. Entonces mi papá vivía allá y fue a visitarlo, fue llevando cositas, entonces fue a recorrer los lugares donde yo nací, donde yo me crié, donde yo fui a la escuela y todo. Entonces quería mostrarles un poquito de mi vida pasada. Espero que les guste y saben que vengo desde abajo, digamos que no nací con privilegios. Vengo de un pueblito donde habían como cinco casas, cuatro casas de ese tiempo y me siento muy orgullosa de donde vengo y quiero compartirles un poquito de mi vida, de lo que fue mi vida allá en el Ecuador y espero que les guste mucho. Gracias. 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 Gracias.